Yo ya viví mi experiencia con depilación AFT, no sentí dolor, no tengo enrojecimiento y lo único que queda es que ustedes vengan a conocer más de la depilación de Body Bright Continuamos con este recorrido Señora Marta, en este momento estamos viendo un procedimiento de oxigenoterapia ¿Cuál es esta técnica y por qué es tan importante para las mujeres? Mira, es una técnica espectacular que es única en el país, la trajo Body Bright ¿Y qué hace? Hidratar la piel de una manera espectacular, ayudar a disimular líneas de expresión ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de un suero que es rico en proteínas y en péptidos y adicional a eso se inyecta oxígeno puro en la piel y ¿qué hace? Llega hasta más adentro desde la piel que vemos normalmente y ayuda a eliminar radicales libres y por eso hace que realmente se vea la hidratación y los cambios en las líneas de expresión ¿De qué edades a qué edades se pueden practicar hombres y mujeres también esta oxigenoterapia? Mira, desde los 20 años podemos empezar porque ahí no tenemos líneas de expresión pero sí empieza el proceso de envejecimiento entonces prácticamente desde cualquier edad podemos comenzar a realizarlo pero obviamente en las pieles maduras se nota más porque pues ya el proceso del tiempo ha hecho su efecto Yo creo que las mujeres cada vez somos más conscientes de que hay que cuidarnos y pensar a futuro una forma de eso es pues cuidarnos desde jóvenes la piel, oxigenarla y darle todos estos sueros para que cuando llegue la línea de expresión pues no nos dé tan duro, ¿cierto? Exactamente, entonces por eso te digo que desde los 20 años puede uno empezar a cuidarse la piel y no solamente con estos procedimientos, ¿no? usando cremitas y todas esas otras cosas ¿Cuántas sesiones se necesitaría por lo menos para una mujer de piel madura ver los resultados en sus líneas de expresión? Mínimo seis sesiones porque esto es un paso a paso, no es un procedimiento que poco a poco va hidratando y se van viendo los cambios, entonces mínimo seis sesiones y obviamente luego es bueno hacerse sesiones de mantenimiento para que el proceso de envejecimiento natural no sea tan acelerado Hay otra cosa muy importante y es que no es un proceso invasivo, la persona no va a sentir tenso su músculo no va a sentir pues como otros procesos que se hacen en la piel, en la cara Sí, realmente nosotros ninguno de los procedimientos que hacemos son invasivos ninguno, ni los procesos de rejuvenecimiento ni los de depilación entonces eso también es algo espectacular, algo que hace que uno se sienta más tranquilo sin temores ni nada, pensando en que puede pasarle algo a su cuerpo Llegamos a la parte final de nuestro recorrido y para concluir, ¿todas las personas son aptas para todos los procesos o hay algunas limitaciones? Pues mira, como en todo puede haber limitaciones, entonces por eso en Body Bright somos muy serios al respecto y cada persona que viene le realizamos una valoración previa y con base en eso sabemos si es apta o no para realizarse los procedimientos Además de los procedimientos que se realizan en Body Bright, también hay productos que ayudan a reforzar todas estas cosas chéveres que le suceden a la piel Claro que sí, son unos productos importados de Europa que son cremas que ayudan a potencializar los procedimientos como cremas hidratantes, crema para el contorno de ojos o crema de noche y adicional tenemos un producto espectacular que se llama Lailash que es especial para que las pestañas crezcan Recordémosle a todos los televidentes la dirección, los teléfonos de Body Bright para que conozcan un poco más de él Bueno mira, estamos ubicados en la 37 entre el semáforo de la Quinta y la Ferrocarril exactamente encima del nuevo Don Jacobo Nuestro teléfono es el 266 1565 y nuestra página www.bodybright.com La invitación es entonces para que todos ustedes vengan, conozcan un poco más y además se conecten con nuestras redes sociales Claro que sí, y mira, tenemos una promoción espectacular Las primeras 10 personas que se conecten con las redes sociales de Cero Estrés van a poder vivir la experiencia Body Bright ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!